Te dicen que te alejes de mí, que no soy trico limpio No le hagas caso, mírale la cara de aburrido Critican y vos lo repetí, me tachan de rarito Porque no encajo en los que siembran flores con mi ritmo Tengo la sospecha que te pareces a mí, lo quiero comprobar Acércate que no muerda, no escuches el que dirá Que la maleza no nació mal así la etiqueta o la sociedad La menosprecian por no entenderla, por no quererla ¿Y qué más da si yo no quiero que me entiendan? ¿Qué más da si yo no quiero que me quieran? Yo solo quiero que bailemos un ratito largo Un ratito largo Un ratito largo Un ratito largo Te dicen que te alejes de mí Que el árbol que crece torcida No se endereza y por si acaso Apunta a la prejuicia Veníte y después lo decidí Pensando por vos mismo Si soy manzana, si estoy podrido Si los contamino Tengo la certeza que te pareces a mí Lo puedo demostrar Vos te estás haciendo eco Por pura inseguridad Que la maleza no nació mala Si la etiqueto la sociedad La menosprecian por no entenderla Por no quererla ¿Y qué más da? Si yo no quiero que me entienda Si yo no quiero que me quieras Yo solo quiero que bailemos un ratito largo Un ratito largo Un ratito largo Un ratito largo Pa' bailar un ratito no es necesario que seamos iguales Basta respetarnos cuando nos compartamos ideales Pa' bailar un ratito no es necesario que seamos iguales Pa' bailar un ratito no es necesario que seamos iguales Basta respetarnos cuando nos compartamos ideales Y qué más da Y qué más da si yo no quiero que me entienda Y qué más da si yo no quiero que me quieras Yo solo quiero que bailemos un ratito Un ratito largo Un ratito largo Un ratito largo Un ratito largo Pa' bailar un rato no es necesario que sea muy igual